Dentro de un sentimiento, de un sentimiento fuerte dolor Por una ingrata que yo quería y me ha pagado con su traición Por una ingrata que yo quería y me ha pagado con su traición Mucho lo quise hasta que un día mi amor fue puro y lo abandonó Mucho lo quise hasta que un día mi amor fue puro y lo abandonó Hoy ya no quiero ni que se cruce, ni que atormente mi corazón Hoy ya no quiero ni que se cruce, ni que atormente mi corazón Nada te debo ni tú me debes, solo te debo de agradecer Nada te debo ni tú me debes, solo te debo de agradecer Y ese cariño que te he brindado y no supiste corresponder Hoy aconsejo a mis amigos, ya no hay confianza en una mujer Hoy aconsejo a mis amigos, ya no hay confianza en una mujer Cuando uno lo fr muchima, ya no hay confianza en una mujer Cuando uno lo quiere con todo el alma, así no llegan a traicionar Ay, de todo te olvidarás, pero de tu trujillado, ¿cuándo? Ay, de todo te olvidarás, de tu mal donado, ¿cuándo?